Bien, estamos a las puertas del colegio Don Bosco, aquí en la ciudad de Nengaguazú, en Alto Paraná, Paraguay. En el primer día de la cuarentena, hoy miércoles 11 de marzo del año 2020. No puedo entrar más porque no tengo permiso, solo es aquí, pero ya podemos morir todo.